Prueba de paternidad de Javier Villacaña, secretario de Administración del Estado, resultó contundentemente negativa. Así lo informó Juan Pablo Aragón Díaz, representante legal del funcionario, quien señaló que autoridades del Juzgado Primero de lo Familiar dieron a conocer los resultados de la prueba genética científica de ADN que fue solicitada por Ana Laura Carrasco Ayala, las cuales arrojaron que la probabilidad de paternidad biológica son del 0.0%, es decir, que está probada la nula relación genética y excluida su posible paternidad. Aragón Díaz precisó que dicha prueba contó con cadena de custodia, procedimiento controlado que restringe su manejo por personas ajenas a quienes procesaron científicamente la misma. En su calidad de abogado hizo un llamado al DIF estatal para que realice una evaluación psicológica a Ana Laura Carrasco, madre de la menor y pueda determinar si cuenta con la salud mental óptima para el cuidado de su hija, debido a que en repetidas ocasiones la ha expuesto ante los medios de comunicación y la sigue utilizando, afectando su debido desarrollo. Además, consideró que no respetar los resultados obtenidos por un proceso totalmente jurídico y una prueba científica en las circunstancias y condiciones que ella misma solicitó sería un acto de demencia severa y desesperación.